Hola amigos, soy Carmencita. Y yo Alejandro. Le damos la bienvenida a otra edición de Mega Agentes Claro. En esta ocasión, con una recomendación de apps que tenés que tener a mano este verano. ¡Iniciemos! Iniciamos con una de mis favoritas, porque las opciones que tenés sobran para cada ocasión. Como restaurante, cine, medicina, educación y más. ¿Ya sabes de qué app te estoy hablando? Así es, Claro Club. Porque lo mejor de andar disfrutando el verano son los descuentos que tenés en tus lugares favoritos y solo por ser claro. ¿Te cuesta dar con direcciones y no sabes cómo ubicarte? Entonces, WIT va a ser tu mejor opción. Es una app muy precisa y sobre todo muy importante que estás manejando. Porque tenés la opción de guiarte por medio de altavoz. A mí sobre todo me encanta visitar nuevos lugares y por eso es importante elegir siempre el mejor lugar para hospedarte. Así que puedes usar Booking que te ayuda a encontrar habitaciones a superprecios. ¿Cuáles son tus planes este verano? Disfruta cada ocasión de estar más conectado con Claro. ¿Te gustó esta edición de Mega Agentes? Recordá, déjanos tú Me Encanta y comentanos qué te parecieron estas apps. Nos vemos hasta la próxima.